Música Seguimos en su programa Visión RDN, ahora con una entrevista especial con el analista político internacional, licenciado Felipe Vallejo. ¿Cómo está Felipe? Ariel, muchas gracias por invitarme. ¿Todo bien? Sí señor. ¿Y esta Navidad, cómo te han tratado? Tranquilo, quieto. Ah no, pero está bien, si está tranquilo está bien. Sí. Felipe, han acontecido algunos hechos en el mundo, pero hay uno muy interesante. En estos meses hubo un cambio desde la Casa Blanca. La embajadora que estaba, Nikki Helen, fue sustituida por Heather Nair. Heather Nair, una joven que viene incluso desde los medios de comunicación de Fox News y fue portavoz del Departamento de Estado en la administración de Tillerson y de Mike Pompeo. ¿A qué se debe ese cambio ahora? Porque yo entendía que Nikki Helen era muy cercana a Donald Trump, aunque yo la veía un poco con un criterio de independencia, pero Heather Nair se ve un poco más manejable. ¿Cuál es tu percepción acerca de eso? Bueno, lamentable el cambio, porque Nikki Helen era de las funcionarias mejor valoradas de Donald Trump, especialmente en un organismo ante el cual Donald Trump no se entendía mucho que era la Nación Unida. Sí. Y bueno, salió por tema de tiempo, según lo que ella misma explicó, gobernadora y luego encargada ante la ONU. Entra ahora Heather y vamos a ver qué pasa con relación a la agenda que lleva Donald Trump, aunque la agenda de Donald Trump en la ONU no es tan ambiciosa como pudiese ser el rol histórico de Estados Unidos, que es una especie de país, un país, una superpotencia que tiene una presencia a nivel global. Donald Trump es mucho más a lo interno, lo confirma ahora con el retiro de los 2.000 soldados que tenía en Siria y la visita a Irak para ver en qué momento ella también saca de ahí a las tropas norteamericanas. Es decir, tiene una política mucho más a lo interno, entonces la Nación Unida no es que sea un escenario donde él tenga una agenda muy ambiciosa, salvo cuando interfiera con sus propias temáticas, como por ejemplo el pacto migratorio, porque recordemos que fue uno de los primeros en rechazar este pacto mundial por la migración, apelando a que son los países los que deben velar por las leyes migratorias y no un organismo internacional que pueda regir de esa manera. De manera que es lamentable, primero que nada, se debe, según las propias palabras de Nicky Hegel, a ya un tiempo para poder descansar, fue 6 años gobernadora, 2 años embajadora ante la ONU, era momento de dar un paso al costado, pero creo que hay algo más que no hemos sabido todavía que pueda explicar este cambio. ¿Se nota un manejo de Hegel? Sí, definitivamente, aunque se ha especulado que quería ser candidato a la presidencia, pero ha dicho que en el caso de que Donald Trump aspira a la presidencia, ella va a estar trabajando en favor del presidente. Tenía, como bien dices, una agenda o un estilo bastante pragmático. Independiente, no tanto de Donald Trump, pero sí mucho más pragmático para entenderse con las demás naciones, porque Donald Trump muy aguerrido, muy encendido en su discurso y por lo tanto se caían en ciertas discusiones que Nicky Hegel apagaba el incendio, vamos a decir, con relación a los otros países, especialmente con países muy sensibles a ojos de Estados Unidos y de sus relaciones tan importantes como son los países de Europa. Y el entendimiento ambiguo que ha tenido con Rusia, que ha sido muy importante, porque Donald Trump se le ha criticado por ser suave o dejarle pasar muchas cosas a Rusia. Y entonces Nicky Hegel ha tenido esa voz, digamos, más aguerrida frente a los rusos cuando ha explotado algún tipo de polémica. Sí. Entonces, ¿Heden Nael en esa posición sería más manejable para Trump? ¿Repondería más? Definitivamente. Nicky Hegel venía de ser la primera mujer gobernadora de Carolina del Sur. No, yo digo Heden Nael. Sí, venía de ser, para contextualizar, venía de ser un puesto bastante interesante, histórico. Luego, entonces, con este rol de embajador, creo que va a ser mucho más manejable a ojos de Donald Trump. Donald Trump se caracteriza mucho por un gabinete bien cambiante. Ha cambiado muchas veces su portavoz. Ahora mismo se fue su jefe de gabinete, quien era un militar retirado que realmente había mantenido un orden dentro de la Casa Blanca. También se ha ido, es decir, cambian mucho los miembros de gabinete y de su equipo de comunicaciones y diplomático porque, bueno, es un hombre bastante imprevisible. Entonces, en ese marco creo que él va a querer controlar, o va a tener mucho más control definitivamente sobre Hegel porque tiene una experiencia mucho más limitada que Nicky Hegel porque su experiencia va a ir haciendo prácticamente en los miembros de comunicación, en canales donde evidentemente había una agenda pro Donald Trump. Pro Donald Trump. Entonces, en ese caso creo que es más manejable y vamos a establecer, digamos, no hay una agenda realmente ambiciosa, salvo que la ONU establezca puntos que vayan a interferir o a ojos de Donald Trump sea una injerencia en los temas internos de Estados Unidos. Y el caso del encargado de seguridad de los Estados Unidos, Jim Matins, que se dice que posiblemente ya en los próximos días renuncia. Sí, bueno, ha ocurrido... Jim Matins, que le dicen el perro. Sí, así es. Porque es rabioso. Hay rumores de renuncia, pero también han renunciado todo lo que es tema del aparato. El aparato militar y de seguridad creo que van a caer algunas piezas por el retiro de las tropas de Estados Unidos de Siria. Aunque realmente son 2.000 soldados, no una cantidad considerable. Lo que era un apoyo básicamente. Una presencia más que nada nominal de Estados Unidos en Siria, no así en Irak o en Afganistán, donde sí hubo una presencia muy importante comparada incluso con Vietnam, si comparamos los momentos históricos. En Siria es una asesoría, un apoyo logístico, entrenamiento al llamado ejército de la liberación de Siria que había tenido esa agenda. De todas maneras, a ojos de Donald Trump y a ojos de muchos espacios políticos y diplomáticos, ISIS está evidentemente disminuido, no así derrotado. Entonces hay voces críticas, tanto dentro del gobierno como a nivel general en Estados Unidos, de que se retiraron muy pronto. Pero Donald Trump tenía esa premura de retirarse para decir, ahí está, cumplí con mi promesa. No así Obama, que fue mucho más cauteloso en el mantenimiento de las tropas en distintos países estratégicos del Medio Oriente, Donald Trump ha comenzado a retirarse porque dijo, según sus propias palabras, no podemos ser la policía del mundo. Y esto abre una nueva era por la presencia y la agenda que ha establecido tanto Vladimir Putin como Xi Jinping de China para tener presencia tanto en el Medio Oriente y también en Latinoamérica ante el retiro paulatino de Estados Unidos de distintos puntos estratégicos del mundo. Sí, ahora yo te voy a hacer una pregunta y viene por lo siguiente. Ahora que tú mencionaste a Vladimir Putin y mencionaste al presidente de China, que ambos pertenecen al poderoso grupo económico BRIC, que Brasil pertenece también. Y la pregunta viene por lo siguiente. Jair Bolsonaro dijo a la prensa que ya le interesa, incluso hay acercamientos con Israel, con el presidente Benjamín Netanyahu, para hacer algunos acuerdos. ¿Esto no afectaría la relación con Rusia y China? Creo que no. Él, obviamente, ideológicamente está más cercano a Israel que a China o a Rusia. No, yo lo digo por el grupo BRIC, que Brasil siempre ha estado incluido en ese grupo. Sí, en este momento yo creo que el enfrentamiento que va a tener Bolsonaro es contra Venezuela, porque ya ha establecido que no a su, por lo menos a su ceremonia de, para asumir como presidente, no vendrá ningún dictador, ninguna persona que ha violado derechos humanos, etc. Y, obviamente, se refiría, es un mensaje directo a... No un metamensaje, es un mensaje directo a Maduro. Un mensaje directo a Caracas, a Nicolás Maduro. Entonces Nicolás Maduro se adelanta a decir, no, no, yo fui invitado, pero no voy a poder ir. Es decir, hay una guerra ahí de declaraciones, pero creo que a nivel de BRIC no va a haber tanta repercusión, porque Bolsonaro va a tener una agenda mucho más presencial en Sudamérica, en Latinoamérica, de un liderazgo regional que le permite la plataforma económica y política que significa Brasil, el gigante dormido, como siempre, más si México tiene a un presidente llamado progresista con una agenda muy similar a la de Donald Trump, es decir, hacia adentro. López Obrador no tiene una agenda de las relaciones exteriores muy ambiciosa, salvo con el entendimiento inevitable que debe tener con Estados Unidos y el traslado de miles y miles de migrantes, indocumentados desde Centroamérica hacia Estados Unidos vía México. Salvo eso, él no va a tener realmente una repercusión internacional que sí quiere tener y puede tener Bolsonaro, y la va a tener teniendo un enemigo en común, en este caso Nicolás Maduro y ahora, bueno, Nicaragua con Ortega, que está en una situación muy crítica, y las tensiones propias que está despertando Morales, porque a pesar de que el pueblo de Bolivia dijo que no, él acudió a las instancias judiciales para habilitarse nuevamente como candidato presidencial y eso va a significar una campaña muy tensa y un gobierno realmente incierto. De manera que Bolsonaro tiene el protagonismo porque tiene la plataforma económica, Latinoamérica ha girado a la derecha y está aislando a estos a ojos de él enemigos que pudieran darle el protagonismo que él está buscando, por lo menos en términos de relaciones exteriores. Su competidor natural, López Obrador, desde la plataforma que significa México, no la tendrá porque a él no le interesa realmente en este momento tener una presencia de ese tipo. Ahorita tú mencionabas algo del Estado Islámico. El año pasado, según los rusos, eliminaron a Abu Bakr al-Bajadadi. Ya esta pregunta en estos últimos dos minutos. Tú sabes que el tiempo es algo que siempre nos mata, pero tú siempre vas aquí. Abu Bakr al-Bajadadi se dio por muerto, pero resultó que está vivo, porque Jim Matta incluso, el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, dijo hasta que yo no ve ese cadáver o hasta que no se compruebe, no está muerto. ¿Tú crees que el ISIS tenga un resurgimiento? Creo que no va a morir definitivamente porque siempre van a haber estos grupos terroristas que van a estar alineados. Ahora llegó un punto realmente preocupante que puede haber tomado hasta gran parte del poder en Siria. Entre comillas, felizmente no lo hizo porque sus políticas son bastante arcaicas y sanguinarias. Ha instaurado verdaderamente el terror. Creo que esto es una oportunidad ante el retiro de Estados Unidos, de las tropas de Siria y del ISIS, o Estado Islámico, está diezmado. Es Rusia realmente que sale victorioso una vez más con Vladimir Putin, a pesar de todos los problemas económicos internos que tiene Rusia. El resurgimiento va de la mano con el protagonismo regional y mundial que está teniendo Putin y por tanto es una situación que puede beneficiar, en este caso, a Putin y mantener contento a Donald Trump porque él está cumpliendo sus promesas, porque él ya está mirando al 2020 para ser nuevamente candidato por el Partido Republicano. Sí, Felipe, muchas gracias. A usted. Sabe que las puertas están abiertas. Gracias. Venimos ya con una nueva edición el próximo año ya. Sí, señor. Pero venimos bien. Gracias a Dios a ustedes. Gracias por sintonizarnos. Recuerden, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Visión RDN. Usted va a ir donde dice suscríbase. Se va a suscribir. Entonces le va a dar a la campanita para que le llegue la notificación de este y los demás programas en vivo. Ya tenemos alrededor de 600 mil reproducciones y ya sobrepasamos los 5 mil suscriptores. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.